Florindo Moretti, que vivía a la vuelta de mi casa, me dice ¿No querés jugar en San Jerónimo? Digo, no, 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 mirá que te van a pagar Digo, bueno, no sé Así que me voy a jugar a San Jerónimo Y me pagaban 250 pesos por partido Yo ganaba más que mi amigo, el Chacho Rena, trabajando en el ferrocarril Iba los domingos, él ganaba 200 pesos menos que yo Yo iba los domingos a jugar, nada más Y un día, estábamos en la playa de Reservo Central Y viene un maestro mío, un profesor mío Que me ve y me saluda Y él me había visto jugar en la escuela industrial número 4 Me dice, bueno, ¿cuándo vas a venir a aprobarte a Central? Le digo, no, ya estoy grande para... Pero no, qué sé Bueno, me dice, hay un partido en Totora, ¿no querés venir? Y mi amigo me dice, dale, vamos, vamos, da ¿Sabés qué lindo que es Totora? Hay un baile Bueno, voy con un... Era, jugaba el Huevo Mullón Era un partido de jóvenes, no sé si era sub-20 o sub-25 No sé, en esa época era... Bueno, juego y hago dos goles A la semana me citan con la primera Primera contra Reservo Juego en la Reserva de noche En un entrenamiento Y vuelvo a hacer dos goles Y ahí me contratan, se entran Juego seis partidos en Reserva Ah, hago un gol contra San Lorenzo en la Reserva Y bueno, juego seis partidos Seis, siete partidos Y me ponen en primer Y de puto contra Boca y hago un gol Es que yo, a mí me... Sí, yo me moría Además te digo, hasta sentía vergüenza De ir a jugar al Central Vamos a jugar a la primera Rosario Central Con todos los pibes que están preparados Porque yo venía de jugar en San Jerónimo Y además porque me pagaban Y yo necesitaba para... Me hacía muy bien esa guita para sostener a mi mamá Estábamos los dos solos Mi viejo se murió Y en esa época nadie sabía Si tenía plata, si no tenía Y bueno Y ahí en una charla con Flynn Que fue antes donde le dije Me gustó si es hinchada Central Entonces le dije eso Mire, mi papá me decía Que Cañote, Gómez, Guzmán, Potro y García Era mejor que Muñoz, Moreno, Pedernera Y me miraba como diciendo No, no puedo creer que un pibe Sepa esa delantera Que fue en el año 30 De ahí me hizo el contrato Y firmé en Central Cuando le conté a mi mamá Se puso a llorar Pero llorando como... Le digo, mamá, ¿por qué llora? ¿Por qué vas a jugar en Central? Es una cosa... Me acuerdo como si fuese hoy Digo, Dios mío Lo que era el club en el barrio En todos los lugares Mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Yo debuté en la selección argentina Como jugador Me avisaron Mi mamá me despertó Me despertó a las 12 del mediodía A las 11 y media Me dijo Ah, despertate Y tenés que ir a Buenos Aires Bueno, me tomo el tren 6 menos cuarto 12 menos cuarto Retiro No dormí con el diario Y los cigarrillos fumando Mira, le lleno del diario Para mí Grisio era ¿Qué es eso? Un ídolo No sabía qué hacer Lo trataba de usted Bueno Te cuento esto Porque todo me hizo pensar Que no jugaba yo Claro Me llevaron de suplente Me levanto a la mañana En el En el Mesa de Villar Anota a los jugadores Bueno Dice Ratín, Grillo, Menotti Adelante Juega Gonzalito Artín, Meionega Creo No me acuerdo Nunca habíamos entrenado Eso en el vestuario Cuando me cambiaba Le digo Discúlpame, Ernesto Yo nunca jugué de 8 Porque me ponía de 8 No, yo era 10 de enganche Entonces ella No, no Me dice Juega como Usted juega siempre No, yo era 10 de enganche